El motivo, como les decía, es hacer público que la profesora Ana Belén Marín, que me acompaña, ha obtenido hace escasas fechas una distinción de proyecto ERC, del European Research Council. Yo creo que todos, quizá, recuerdan que los proyectos del ERC son, sin duda alguna, la distinción fundamental más alta que la Unión Europea le concede a un proyecto. Proyectos extraordinariamente competitivos, proyectos que, de alguna manera, marcan para la investigadora, en este caso, por supuesto, y para el centro, marcan un nivel que es un antes y un después. Yo alguna vez he comentado que en la Unión Europea, cuando hay reuniones sobre temas de investigación, a veces lo primero que te preguntan es, ¿su centro tiene ERC? Y, a partir de ahí, se establece una cierta diferencia porque se considera que, cuando hay investigadores que tienen ERCs, esto ya marca un nivel de excelencia fundamental. Bien, por tanto, esta es una noticia muy importante para nosotros. Como saben, la Universidad de Cantabria había obtenido, vamos, un proyecto que sigue en marcha, un ERC, en la persona de un investigador del Instituto de Biomedicina y Biotecnología, Ignacio Varela, hará, creo que, cuatro años. Este es, por tanto, el segundo ERC que obtiene la Universidad de Cantabria. Aquel era en la categoría, llamémosle más joven, si se puede decir así, lo que se llama las starting, ¿no? ERCs de comienzo. Esta es una ERC de una categoría que se llama consolidator, de consolidación. Bien, por lo tanto, es una noticia, creo que, importantísima, que yo quiero compartir, ¿no?, con todos ustedes porque, como digo, significa que, con el mérito de la investigadora, que luego ella nos contará un poco el proyecto, pero creo que es verdaderamente una noticia de gran relevancia. Primero, por lo que significa de la valía del proyecto y de la investigadora. Segundo, por lo que significa, y se comentará aquí, para reforzar la universidad, para, en fin, reforzar el instituto. Y, muy importante, reforzar el área de humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Cantabria. Es decir, a veces saben, ¿no?, que hay una cierta, bueno, no voy a decir crítica, pero comentario que, quizá lo que sea de Cantabria, su fuerte es la tecnología. Pues yo creo que esto es una evidencia importante de que el área, digamos, de humanidades y ciencias sociales, en general, es enormemente fuerte. Bueno, por lo demás, yo, como rector, puedo decir mi satisfacción. Creo que, yo recuerdo que yo estaba en esta mesa hace cuatro años como vicerrector de investigación. Entonces, el vicerrector de investigación no puede estar aquí hoy por otro tema, está fuera de Santander. Pero creo que en esa rueda de prensa, yo subrayé, hay muy pocas universidades pequeñas que tengan ninguna ayuda a IRC. Y esto, además, es lógico, todo el mundo puede entender, que en una universidad donde haya, en fin, 5.000 o 8.000 investigadores, pues es más fácil que haya un IRC que en una universidad donde hay 500. Esto creo que no es nada raro. Bueno, pues la Universidad de Cantabria, como saben, está en la segunda mitad por tamaño. Uno ordena a las universidades españolas por número de estudiantes, por número de profesores, y Cantabria está a la 40 y muchos de 79. En esa segunda mitad, para que se haga una idea, solo hay siete universidades, seis públicas y una privada, que tienen ayuda sí o sí. Quiero decir, pongo en valor lo enormemente importante que es que una investigadora y una profesora de nuestra universidad, pues lo haya hecho. Por lo demás, yo voy a dejar ya la palabra a los demás intervinientes, solo decir que desde la Universidad de Cantabria, además de celebrar enormemente esta noticia, daremos todo el apoyo que sea necesario en todos los sentidos para que el proyecto, que es un proyecto, como ya pueden imaginar, dotado con dos millones de euros, es decir, un proyecto enormemente significativo en todos los sentidos, digo que daremos todo el apoyo para que ese proyecto se pueda desarrollar de la mejor forma posible. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la institución, a la Universidad de Cantabria, porque esto ha sido un proceso largo. Como bien ha comentado Juanjo, esto es un proceso altamente competitivo y ha sido un largo proceso de preparación, de no rendirse, de seguir insistiendo. Y al final, exitosamente, la Unión Europea ha valorado que mi proyecto cumplía las expectativas y me ha sido otorgada esta ayuda de dos millones de euros. Dando las gracias a la institución, en primer lugar, me gustaría agradecer al actual rector, que ya empezó apoyándome cuando era vicerrector de investigación, para que no me rindiese y siguiese optando a estas ayudas. A la actual vicerrector de investigación, que es Javier León y que hoy no ha podido estar aquí, que está poniendo todos los medios para que este proyecto se desarrolle con éxito en la Universidad de Cantabria. Al Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, del que soy miembro, también por su interés en que este proyecto se desarrolle en el instituto, por el enriquecimiento que va a tener para este instituto. Y no puedo olvidar a la Oficina de Proyectos Europeos, por todo su apoyo, no solo durante la preparación del proyecto, sino ahora mismo con toda la preparación del papeleo, de la firma del proyecto con la Comisión Europea. Bien, el proyecto se denomina Subsiliens. Este acrónimo viene de las palabras subsistencia y resiliencia. El objetivo principal de este proyecto es analizar el impacto de las oscilaciones climáticas en las poblaciones humanas en un periodo clave para la evolución humana, que es la transición, el reemplazo de las últimas poblaciones de neandertales por nuestra propia especie humana, por los Homo sapiens. Y actualmente el debate sobre la extinción de los neandertales es un debate muy amplio, en el que parece ser que no hay una única causa, si bien las hipótesis más plausibles que se manejan ahora mismo es el cambio climático y la llegada de una nueva especie. Bien, estas dos hipótesis se han tratado de una forma muy generalista y Subsiliens lo que hará es abordar esta cuestión desde un punto de vista más regional, más local, en diferentes entornos, desde un punto de vista novedoso y también analíticamente ambicioso desde un punto de vista multidisciplinar. Es la primera vez que se va a abordar un marco temporal y espacial tan amplio, estamos hablando de unos 30.000 años, entre 57.000 y hace 27.000 años, y en el que se analizará la subsistencia de ambas especies humanas, de los neandertales y de los humanos modernos, porque no solo es importante conocer por qué se extinguieron los neandertales, sino cuál fue el motivo que nos hizo a nosotros como especie sobrevivir a ellos. Se van a analizar los materiales arqueológicos, concretamente los restos de la dieta de estos grupos humanos que reflejan la subsistencia que llevaron a cabo, cómo explotaron el medioambiente en el que vivían, procedentes de 20 yacimientos situados en el sur de Europa, concretamente en Serbia, en Croacia, en Italia y en España. Y dentro de España, concretamente en nuestra región, en la región cantábrica. Pues bien, a partir de esos materiales arqueológicos y con diferentes técnicas novedosas puestas al día y con una alta precisión, con una interconexión que se ha establecido, podremos dar respuesta al objetivo principal de este proyecto. Me gustaría señalar que este proyecto, como ya se ha comentado, es un proyecto que va más allá de la frontera del conocimiento, que va a abordar esta perspectiva de esta cuestión de la devolución humana desde un punto de vista muy novedoso y que va a permitir consolidar mi grupo de investigación, que actualmente cuenta con siete personas, todas ellas financiadas con convocatorias altamente competitivas, y que, como se ha dicho, con este proyecto espero contratar al menos cinco o seis personas más. Con lo cual, bueno, ampliará la plantilla investigadora del Instituto de Prehistoria y, bueno, va a mostrar la calidad no solo de la investigación que se desarrolla en prehistoria en este instituto, sino del personal investigador altamente puntero en temas de prehistoria actualmente en España. También este proyecto consolidará las labores analíticas que se van a desarrollar durante su ejecución con la instalación de nuevos equipamientos que se instalarán en el Instituto de Prehistoria. Fortalecerá también los contactos internacionales porque es un proyecto, como he dicho, multidisciplinar con investigadores colaboradores de varias instituciones europeas y, bueno, pienso que nos va a dar aún más visibilidad a la investigación que venimos desarrollando en temas de prehistoria y, concretamente, de paleolítico en Cantabria. El Instituto de Investigaciones Internacionales de Prehistoria de Cantabria se siente tremendamente orgulloso, muy contento precisamente por contar con la doctora Marín entre sus investigadores y, especialmente, aparte de la bondad de sus trabajos, evidentemente por el reconocimiento que ha adquirido a través de este proyecto. El Instituto de Prehistoria, el Instituto Internacional, ya tiene una cierta trayectoria, puesto que fue creado en 2004, ya tiene unos 15 años y acoge en la actualidad un número relativamente elevado de investigadores, pequeño, dentro de nuestros niveles, pero somos 40 investigadores, entre investigadores y técnicos de apoyo somos 40 personas y tiene un carácter fundamentalmente multidisciplinar. Esa es una de las cuestiones que se han ido reforzando progresivamente en los últimos años, dado que, a partir de un núcleo fundamental, general, importante de prehistoriadores, pues también acoge a otro tipo de profesionales, a otro tipo de investigadores que tienen, pues, otras orientaciones y que son de tremenda utilidad para el conjunto de la prehistoria. En el Instituto, pues, hay físicos, hay geólogos, hay ingenieros de caminos y hay geógrafos como quien les está hablando en este momento. Yo soy también un investigador dentro de la geografía física y especialmente de la geomorfología. Todos estamos aliados, todos estamos federados con una finalidad que es la de abordar las cuestiones relacionadas con la historia de las poblaciones humanas de la antigüedad, las más antiguas de todas. En el Instituto se han desarrollado durante los últimos 15 años múltiples proyectos de investigación, más de un centenar de proyectos de investigación en diversos, diferentes ámbitos temáticos, ya sean cronológicos, ámbitos cronológicos distintos, ya sean ámbitos geográficos diferentes. Es de destacar, pues, la dedicación que el Instituto ha tenido especialmente sobre el paleolítico. Es decir, el paleolítico en nuestra región es la gran estrella. Es, a partir del reconocimiento mundial de Altamira, pues, evidentemente, no podemos desatender ese factor fundamental que también se ha tenido en el propio Instituto. Es decir, sobre el paleolítico, no solo se dedica la investigación hacia el arte rupestre, sino que también lo que se intentan abordar son los diferentes cambios en el medioambiente prehistórico, que es un rasgo vital para las diferentes comunidades, las poblaciones antiguas que también habitaron allí. Tiene una dimensión no solo inscrita en el carácter regional, sino que también tiene una dimensión internacional importante el Instituto, ya que se han desarrollado y se desarrollan múltiples proyectos en Europa Oriental, en América del Sur, otros en el Pacífico, otros en Oriente Próximo. Es decir, hay una variedad que le da ese carácter internacional que también es importante. Y, por otro lado, también el Instituto está desarrollando y está liderando una serie de trabajos que tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías y técnicas de análisis en la prehistoria. Destacan las técnicas de recogida de información espacial en torno a los yacimientos. No solo nos interesa el yacimiento, sino qué es lo que hay alrededor. Eso nos permite explicar estas comunidades. También las técnicas que en el arte rupestre se han ido desarrollando. Los métodos de tecnologías prehistóricas es otro de los campos de interés. También nos interesa y se han ido desarrollando proyectos que tienen que ver con la conservación de los yacimientos. De hecho, el sistema de control de la estabilidad de los sistemas cársticos, la estabilidad de las cuevas, es uno de los focos de atención en aquellas cuevas, en aquellos lugares que hay yacimientos arqueológicos y que requieren una atención especial. Por otro lado, las técnicas de monitorización que tienen que ver con las condiciones ambientales que afectan a la conservación del arte rupestre, pues es evidente que también es objetivo del Instituto. Pero en los desarrollos de las nuevas metodologías, evidentemente, lo que nos atrae aquí, lo que destacamos en este momento, son los análisis bioarqueológicos, de los que el exponente fundamental en este momento pues es la doctora Ana Belén Marín. Son estudios que se centran fundamentalmente en la información que se puede obtener de los restos biológicos que aparecen en los yacimientos. En el caso de la doctora Marín, se ha preocupado mucho del estudio de los animales, de la fauna fundamentalmente, y que se trata de estudiar la información que estos restos pueden ir proporcionando. Esa información que puede ser a veces contenida en fragmentos que son minúsculos, trozos pequeños, diminutos de hueso y que a partir de ahí se pueden extraer múltiples informaciones que tienen que ver con los sistemas de caza, con los sistemas de procesado de estos animales, con el modo en el que se habían estado trabajando. Bueno, pues ese tipo de informaciones pueden proporcionarlas estos restos. Pero también el análisis isotópico de estos mismos restos pues lo que nos proporciona a su vez es el conocer determinados elementos ambientales, elementos climáticos que se desarrollaban en el momento en que esa fauna estaba viva. Bien, entonces ese carácter es de una gran importancia. La doctora Martín, perdón Marín, es una investigadora ligada a la Universidad de Cantabria pues desde hace, prácticamente desde que inició su carrera. Es decir, que se licenció en la Universidad de Cantabria, se doctoró en la Universidad de Cantabria y tras una serie de estancia en centros investigadores fuera del país, fuera de España, entre los que hay que destacar el de Cambridge, pues volvió a la Universidad de Cantabria de la mano de un contrato Ramón y Cajal al final del cual se estabilizó en la plantilla de la universidad. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Cantabria. Ha participado en múltiples convocatorias europeas y entre ellas destacan algunos de los proyectos que se han presentado a concursos competitivos como pueden ser aquellos proyectos que han obtenido una alta cualificación como son las convocatorias europeas Maricuri, en las cuales destacó en su calificación por haber sido el segundo proyecto, la segunda investigadora mejor valorada dentro de un gran número de proyectos de toda Europa, es decir, de varios centenares de proyectos, el segundo más importante era el que presentaba a ella. Con su bagaje, con estas ayudas que ha ido obteniendo progresivamente, se dedicó a crear también el laboratorio de bioarqueología en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas. Actualmente el contrato actual de RC Consolidator que se ha otorgado a Ana Belén, pues nos llegan completamente de satisfacción. Se otorga a investigadores que tienen una capacidad importante de liderar grupos de investigación y le permitirá con toda seguridad desarrollar un interesante programa de investigación que, desde luego, recibirá todo el apoyo desde el Instituto y que esperamos que sea altamente satisfactorio. Muchas gracias, Álvaro. El programa RC y RC es un programa que financia individualmente a investigadores excelentes en diferentes categorías de experiencia. Hay una, la Starting Grant, que como bien ha dicho el rector, tenemos la Universidad de Cantabria, ha concedido una, que financia a doctores de 2 a 7 años. Hay la categoría de Consolidator, que son para investigadores ya más senior, que es el caso de la ayuda que ha conseguido Ana Belén Marín, dedicada a doctores de 7 a 12 años desde que leyeron el doctorado. Y luego hay otra categoría para seniors, que ya son a partir de 12 años. ¿Qué financia la Comisión Europea con estos programas? Financia a investigadores excelentes que son capaces de liderar cambios en sus áreas y mover la ciencia, investigación básica, a niveles más allá de la frontera del conocimiento. Es decir, si hablamos en impacto social, son capaces de cambiar el mundo. Entonces, por eso son proyectos individuales de esas cuantías de las que estamos hablando, que tienen una cuantía de media de cerca de un millón, por encima del millón y medio de euros. Pues todos los años en cada categoría hay una convocatoria, y en la del año 2018 se presentó Ana Belén Marín con 2.388 investigadores más. La Comisión Europea le gustaría tener más dinero, pero no tiene suficiente, y solo ha financiado 291 ayudas. Es todo esto a nivel europeo. Es decir, que no son ayudas a investigadores europeos, son ayudas a investigadores internacionales que desarrollen proyectos en Europa. Es decir, Ana Belén ha competido de forma global con investigadores de todo el mundo. Investigadores excelentes de todo el mundo. Imagínense las tasas de éxito. Solo se financia una de cada diez propuestas que se presenta. Para que nos hagamos una idea de lo que ha conseguido Ana Belén, estamos hablando de que en España, en esta convocatoria, solo hay 16 ayudas de las 291, que es algo más del 5%. Y también destacar que, bueno, debido a… O sea, nosotros lo teníamos más complicado porque de todas estas 291 ayudas, mujeres solo reciben el 32%. El resto son, bueno, pues, una diferencia de género importante. Aparte del impacto científico que ahora ha explicado la profesora Ana Belén Marín, también tiene un impacto económico. Es decir, una de las cosas que más le gusta a la Comisión Europea es que estas ayudas, el principal destino de la financiación de estas ayudas, es para generar una masa de investigadores en Europa. Se espera que de estas 291 ayudas surjan aproximadamente 1750 puestos de trabajo de investigadores en todas las categorías de experiencia, desde gente muy joven, predoctoral, hasta investigadores consolidados que permitan desarrollar su equipo. Estimamos que, pues, en la ayuda de Ana Belén Marín se podrán crear entre cinco o seis puestos de trabajo para poder ayudarla a desarrollar todo su trabajo. Nosotros, como Oficina de Proyectos Europeos, lo que básicamente hemos hecho con Ana Belén desde que empezamos en el año 2010, que vino de Cambridge y tal, pues, primero... Sí, en 2012. 2012. 2012, 2012. Pues, lo primero, una fase de promoción, de difundir un poco las ayudas. En esos primeros pasos, ayudarla un poco a cómo construir esas propuestas. Luego ya voló sola. O sea, luego, bueno, pues, es muy brillante y aprendió muy rápido. Y ahora, la otra parte que hacemos es, una vez que están concedidas, lo que hacemos es ayudar a ejecutarlas, pues, el nivel, bueno, ese... Hay un nivel de complejidad en la ejecución del presupuesto y entonces, pues, bueno, simplemente estaremos ahí para ayudarle durante los próximos cinco años en la parte financiera, económico-administrativa y legal a ejecutar el proyecto. Y, bueno, en parte, gracias. 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 Gracias.